Música Muy contenta y muy agradecida con la gobernadora por esta encomienda, también la instrucción de ella Es que nuestros atletas y nuestros deportistas, los entrenadores tengan espacios dignos donde entrenar Que nos ocupemos del resto nosotros, ellos que se ocupen de dar resultados en sus entrenamientos y sus competencias El reto es grande, tenemos un problema de infraestructura, un retraso en la rehabilitación y en el mantenimiento Las instalaciones están ya un poco deterioradas, algunas ya están viejitas, pero las vamos a atender Vamos a ir poco a poco haciendo los diagnósticos de todos los espacios Es una rehabilitación técnica específica porque son espacios deportivos No es cualquier área la que se va a rehabilitar Ejemplo, pistas de atletismo, ciclopistas, velódromos, patinódromos, albercas, rines de box Todo eso ya es un trabajo más específico y estamos trabajando en eso Tenemos ahorita el primer acto que tenemos que hacer es hacer impremiabilizaciones en todas las áreas de los centros de alto rendimiento Y de Ciudad Deportiva de Mexicali Y luego ya vienen las rehabilitaciones de los espacios donde se entrenan Tenemos Juegos Olímpicos 2028 aquí, vecinos, a dos horas en Los Ángeles Y creemos que es un espacio importante que países de Europa, de Asia Pueden venir a buscar lugares donde entrenar un año o dos previo a Juegos Olímpicos Donde tengamos el clima, la altura de Los Ángeles Pues seremos una opción y pondremos a Baja California y a México en el mundo Para que vengan a conocer nuestras instalaciones ya rehabilitadas ¡Gracias! ¡Gracias!